El expresidente Carlos Salinas de Gortari ingresó al consejo del decano de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard, donde deberá dar consejos en temas como equidad económica y social. El decano Douglas W. Elmendorf, exdirector de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, explicó que entre las responsabilidades de la membresía en el consejo se encuentra el proporcionar consejo y experiencia en los temas cruciales que está atendiendo la escuela. Resaltó que Salinas de Gortari obtuvo su maestría en la Escuela Kennedy y también maestría y doctorado en Economía Política y Gobierno en la Universidad de Harvard. Ya como integrante del decano, el expresidente de México participó el 2 y 3 de octubre en la reunión anual de la Escuela Kennedy, en la que se trataron temas como empoderando a los líderes actuales y futuros de las grandes ciudades, desarrollo internacional, construyendo capacidades del Estado y caminos para alcanzar equidad económica y social. De acuerdo con el consejo, a Salinas de Gortari se le reconoció porque durante su mandato se entablaron relaciones novedosas con los Estados Unidos y Canadá, incluida la firma del Telcán. Salinas de Gortari